Esto es una gestión directamente de las organizaciones con FONAPO Nacional y con Hacienda y pues son, pues bueno, realmente felicitarlos por este trabajo que hicieron durante todo el año, esta gestión que hicieron durante todo el año para que estos recursos caigan en Campeche y beneficien a familias campechanas. Son 24 mil pesos, 24 mil pesos para autoconstrucción por beneficiar. Ellos, la propia organización escoja el proveedor, FONAPO inmediatamente le deposita al proveedor y los beneficiarios reciben el material. No es dinero en especies, sino es en material para que ellos puedan autoconstruir una vivienda más. Son de siete municipios que son Calquiní, Champotón, Campeche, Calakmul, Carmen, Esenchacán, Copelchen. Son esos siete municipios donde están los beneficiarios. Esta es la primera entrega, que son siete millones. Nos faltan tres millones que tienen que aterrizar todavía. Estamos presionando el día de hoy en todas las delegaciones a nivel nacional porque está a punto de terminar el año y algunas delegaciones, algunas dependencias a nivel central no han depositado el recurso. Concretamente, Cedesol nos debe un millón cuatrocientos de empleo temporal. Sedato nos debe tres millones de pesos todavía de acciones de vivienda. Y CFE, que nos debe algunos proyectos en Ciudad del Carmen que se deben realizar. Y ya nosotros como organización estamos presionando en todo el país y centralmente en la Ciudad de México para que se depositen los recursos en cada delegación, en cada estado y se puedan cumplir los compromisos que se tienen con la gente.